Todos han escuchado por lo menos más de una vez que dormir lo suficiente ayuda a que una persona luzca más atractiva. Esta creencia ha sido comprobada científicamente, las personas que se privan de horas de sueño tienden a lucir menos atractivas y no gozan de tan buena salud. Esta investigación fue llevada a cabo por el Instituto Karolinska de Estocolmo y se efectuó de la siguiente manera, los encargados de la investigación fotografiaron a 23 voluntarios, después de haber dormido por 8 horas, el tiempo aproximado que una persona debe dormir para estar 100% descansada, y posteriormente, se les volvió a tomar una fotografía a cada uno, pero ahora después de haberlos mantenidos despiertos por más de un día entero, 31 horas. Se compararon a ambas fotografías y era evidente que las que se tomaron de los voluntarios despiertos por toda la noche después de tanto tiempo lucían menos atractivos que en aquellas fotografías donde aparecían más radiantes y descansados. No se les maquilló en ningún momento y las fotografías eran desde la misma distancia, así como con la misma expresión en sus caras, por lo que no hay ninguna excusa que pueda desmentir a lo descubierto con este estudio. Gracias a estas investigaciones, podrán hacerse mejores evaluaciones médicas, ya que como mencionamos, no descansar bien también afecta a la salud. Sabemos que es inevitable trasnuchar de vez en cuando, pero se recomienda que se duerma por lo menos 8 horas para estar plenamente despierto al día siguiente y lucir de manera radiante frente al mundo.